Mami, 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 mami ¿Qué pasó, bebé? Ayer mi papá metió a la vecina, se quitaron la ropa, se acostaron en la cama e hicieron cosas raras ¿Ah, sí? Pues ahorita que esté en la iglesia, vamos y se lo dices todo esto delante del padre No, padre, he tratado de cambiar, pero no puedo, padre, la tentación, padre ¿La tentación de qué, hijo? O las mujeres, padre Ay, igual lo que yo hago, le entrego el alma a Dios Pues eso quiero, pero... A ver, mijito, ahora sí, dile al padre lo que hace tu papá ¿Y ustedes qué hacen aquí? Cállate, díselo, ándale Padre, padre, padre Ayer mi papá metió a la vecina a la casa, le quitó la ropa, la acostó en la cama Hicieron cosas raras ¿Qué cosas raras, hijo? Eh, ella, ella puso su mano ahí en el, en el ese, en el ese, padre ¿Qué ese? Mami, ¿cómo se llama el ese que tú le agarras al padre? Ay, ay, los frijoles, los frijoles Espérame, 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 aquí chisme, no quiero, porque es la casa del señor Chamaco chismoso Ay, a ver tú, cabrón, ¿a qué le agarraste al padre? Ay, a ver tú, cabrón, ¿qué le agarraste al padre? Ay, a ver tú, cabrón, ¿qué le agarraste al padre? Ay, a ver tú, cabrón, ¿qué le agarraste al padre? Ay, a ver tú, cabrón, ¿qué le agarraste al padre? Ay, a ver tú, cabrón, ¿qué le agarraste al padre?